hola qué tal amigos en este vídeo miraremos de qué está compuesto un archivo excel entonces podemos mirar que excel está compuesto por una barra de inicio está compuesto por minimizar por maximizar por cerrar un archivo por el botón de ayuda también contamos con una barra de menú con base a esa barra de menú tiene varias características entre ellos inicio insertar diseño de página fórmulas datos revisar vista programador y cada barra de menú o cada menú tiene su barra de herramientas si podemos visualizar insertar tiene su barra de herramientas diseño de página fórmulas datos inicio cada uno de ellos tiene su específica barra de herramientas también tenemos lo que se llama cuadro de nombres y nos muestra siempre la celda que está activa excel está compuesto por columnas y está compuesto por filas y por celdas y cada celda tiene un nombre como una coordenada en este caso nos muestra y nos dice que es la c3 quiere decir que está ubicado en la columna c y en la fila 3 eso es lo que quiere decir también tenemos botones de desplazamiento de hojas también tenemos las hojas de trabajo que por predeterminada el archivo siempre arranca con 3 pero puedes tener la infinidad de hojas que quieras tenemos la barra de desplazamiento horizontal y tenemos la barra de desplazamiento vertical también tenemos la ventana de las hojas como quiere que vea la hoja de cálculo que es esta acá normal y también tenemos lo que es el zoom donde podemos incrementar la vista o la podemos disminuir ya como quiera y para terminar todo las celdas componen la hoja de trabajo las hojas de cálculo que vamos a operar en excel en los siguientes vídeos vamos a profundizar más de tema de cada una de las herramientas hasta la próxima amigos y que tengan un extraordinario día dios los bendiga